El emprendimiento con el que Tiago Gran Hermano piensa subsistir, voy a Gran Hermano te cambia la vida, te da oportunidades de todo tipo cuando dejas la casa. Pero aprovecharlas no es para cualquiera. Hubo muchos que las tuvieron y quedaron en el olvido rápidamente o bien nunca supieron usufructuar esa fama. Tiago Medina de entrada fue uno de los participantes que más empatía generó con el público consumista del programa. Su origen humilde, su forma de ser y por ser uno de los más dado en cuanto a las relaciones. Captó primero la atracción del público y luego de los medios, quienes sacaron a la luz su historia de vida bien difícil. Recorrer el mercado central haciendo changas, trasladando carros de fructas y verduras. Al parecer sería algo del pasado para Tiago y no es porque se haya agrandado. Si no porque está dispuesto a darle un salto grande de calidad a su vida aprovechando este momento de apogeo personal. Entonces en una charla con Mañanísima, el ex hermanito anticipó que tiene un proyecto entre manos. El cual lo tiene muy entusiasmado y poco tiene que ver con el rubro alimenticio del mercado central donde solía frecuentar junto a su hermana menor. Voy a hacer un emprendimiento, ya se van a enterar cuando salga a la luz, admitió el oriundo de la matanza al piso en la entrevista mano a mano y obviamente que los periodistas tenían la data que se trataba de una línea de ropa y por eso no dudaron en repreguntar. Con una sonrisa cómplice, Tiago admitió, es por ahí. Voy a sacar mi marca de ropa. Y luego aclaró sobre otras de sus intenciones para su futuro, a mí me gustaría estar en los medios, pero siempre hay que hacer un plan B grande. Luego de su salida del programa por elección del público a medida 2 de enero que Tiago no para de meter notas y contar las cosas lindas que le están sucediendo luego de su experiencia por gran hermano. Desde remodelar toda su casa en González Catana hasta la confirmación de su noviazgo con Daniela Celis son todas cuestiones positivas para él. que no quiere dormirse en los laureles y por eso va por más, ahora por su propio proyecto y la indumentaria es su elección. Niciun curcubeu, da' ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus, pot eu să sari, acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă riu tot.